Este bloque es presentado por Abasto Norte Muchas veces preferimos comer carne de pollo y es importante por varios motivos porque el pollo que consumimos en el Paraguay es pollo de nuestro país fíjense que importante que es esto hay que sacar un mito que la gente dice los pollos tienen hormonas, mentira los pollos no pueden tener hormonas ¿por qué? porque la madurez sexual de un pollo llega después de los 3 meses y los pollos se faenan a los 40 a 42 días o sea que ninguna hormona le haría efecto ni tampoco sería comercialmente posible de ponerlo en el mercado o sea que el primer mito de que el pollo tiene hormonas no es cierto o sea quédense tranquilos consuman pollos de cualquier marca que no tienen hormonas sobre todo los pollos paraguayos que son alimentados con productos naturales ¿qué quiere decir eso? maíz, mandioca, sorgo, soja todo aquello que producimos en el Paraguay ¿cómo se comercializa el pollo? una cosa es el pollo enfriado el pollo en fresco que llamamos así el pollo enfriado vamos a permitirnos abrir aquí y por favor nos van a mostrar fíjese este pollo está conservado a 4 grados centígrados vamos a tomar un pollo y ese pollo ha sido enfriado desde la faena hasta el lugar donde se va a comercializar no ha tenido ruptura de la cadena de frío todo esto que está acá está entre 3 a 7 grados que se mantiene sin ningún problema fíjense la entereza el color muy lindo de la pechuga a su vez el color de la piel y la higiene de los pollos fíjense lo que la diferencia que hay hablamos de pollos enfriados estos pollos no fueron congelados llegaron a la temperatura de comercialización enfriados desde el momento de la faena ahí se enfrían por un sistema de chilling y después pasa a la cámara de frío y durante todo el tiempo esto hace que se mantenga esto tenemos que tener en cuenta que el pollo enfriado va a la heladera no al congelador ahora vamos a pasar a los pollos congelados y acá sí mucho pero mucho cuidado el pollo congelado que en las cámaras de los frigoríficos o donde se faenan tienen 30 grados bajo cero llegan aquí a los lugares y se conserva a 12 y 14 grados bajo cero vamos a ver cómo se mantiene un pollo congelado aquí están los pollos congelados este pollo congelado aquí está entre 12 y 14 grados bajo cero vamos a ver cuánto está aquí aquí tenemos entre 12 y 19 grados bajo cero en este momento en esta cámara como pueden ver estamos a 19 grados bajo cero vamos a cerrar la cámara vamos a mostrar un poquito el pollo primero este es un pollo que está congelado el pollo congelado una vez que se descongela no se puede volver a congelar y esto es muy importante de tenerlo en cuenta ¿por qué? porque los pollos que vienen de contrabando rompen la cadena de frío en el ómnibus o donde vengan y ahí se descongelan y se los venden guau congelado ese pollo no puede ser vuelto a congelar ¿por qué? porque en ese momento se corre el riesgo tan grave que es la contaminación no solamente con salmonella sino con muchos gémenes que están en las manos de los operadores que hacen el transbordo imagínense de esta mercadería por eso la diferencia entre un pollo enfriado y un congelado está en la temperatura en fin, como ven comer pollos Madin Paraguay es muy importante ¿por qué? porque tenemos garantía de lo que es el producto de qué se los alimenta que son productos netamente paraguayos este bloque fue presentado por Abasto Norte sí